Este proyecto se realizó en la asignatura de Microbiología e Inmunología del segundo año del grado de veterinaria. Su objetivo fue mejorar la eficacia docente en las sesiones prácticas aplicando la técnica en Flipped Class. El programa práctico de la asignatura consiste en 10 sesiones prácticas de 2,5 a 3 horas, las cuales están dedicadas al cultivo, identificación, caracterización y manipulación de diversos microorganismos. Se trata de estudiantes en los primeros años de carrera y, por tanto, con nula experiencia en el laboratorio de microbiología. Nos preguntamos cómo podríamos mejorar el aprovechamiento de la práctica, la motivación de los estudiantes y la participación de forma rápida y flexible. Para ello, decidimos elaborar un total de 10 vídeos con una duración de entre 5 a 3 minutos. Su contenido fue estrictamente acorde al desarrollo de la práctica. Los vídeos, una vez realizados, se depositaron en YouTube y con acceso directo desde la plataforma Moodle con el resto de información sobre la asignatura. Así, desde el inicio del curso, los estudiantes tuvieron acceso directo a los vídeos. Los vídeos se organizan de la siguiente manera. El vídeo se inicia con fundamentos teóricos acerca de la temática de la práctica. La transformación es un fenómeno por el cual una bacteria viva adquiere ADN foráneo presente en el medio y lo incorpora en su material genético. Este ADN puede ser un trozo de cromosoma bacteriano o un plásmido. Un paso previo en la identificación de bacterias es su tinción para observar su morfología, si son cocos, vacilos, etc. Y la forma de agruparse, aislados, en parejas, en cadenas... También se realizó una descripción detallada de los materiales a utilizar en la práctica. Vamos a realizar una práctica de transformación bacteriana. Para ello utilizaremos una cepa comercial de E. coli denominada K12, la cual pretendemos transformar. Para ello necesitamos haber aislado inicialmente la bacteria problema. Realizaremos diversas pruebas bioquímicas que nos permitirán conocer el equipo enzimático de una población bacteriana. Los videos contuvieron una descripción detallada de los procedimientos. En un primer paso se marcan dos microtubos. La identificación de levaduras es similar a la realizada en bacterias. A continuación indicamos los resultados. Hemos inoculado la suspensión de E. coli sin plásmido en medio sólido LB y LB con ampicilina. Como la cepa es sensible a este antibiótico, solamente crecerá en el medio LB. La suspensión de E. coli incubada con el plásmido se inoculó en medio LB con ampicilina y a rabinosa. Como el plásmido contiene el gen que le confiere resistencia a las bacterias a dicho antibiótico, aquellos microorganismos que han adquirido el plásmido crecerán en ambos medios. Las colonias crecidas en medio LB que contiene a rabinosa producirán, además, la proteína fluorescente y por tanto serán fluorescentes cuando los cultivos son expuestos a luz ultravioleta. En esta tabla se refleja el impacto de la introducción de los vídeos en las calificaciones del examen práctico. El porcentaje de aprobados se ha incrementado considerablemente tras la introducción de los vídeos y la nota media de los aprobados también se ha incrementado, aunque ligeremente. El 21% de los alumnos completaron la encuesta final. El 97% de los encuestados respondieron haber visto los vídeos. El 94% reconocieron que habían puesto en práctica las técnicas aprendidas y que los vídeos les servían de apoyo para facilitar la comprensión de las prácticas de laboratorio. Todos los alumnos afirmaron que les gustaría que se mantuvieran los vídeos como recurso para el aprendizaje. En conclusión, el material audiovisual corto y previo a la clase práctica mejora el aprovechamiento de la misma y es un recurso didáctico que ayuda a la preparación de los exámenes. ¡Gracias! ¡Gracias!